¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los heridos que aún no fueron identificados fueron trasladados hacia los centros asistenciales más cercanos en unidades de bomberos voluntarios para su debida estabilización. Nos informaron que al momento de ingresar a un centro asistencial, otra persona de estas también falleció. Aparte del vehículo que quedó destrozado, también podemos notar que este árbol arrancó diferentes postes del tendido eléctrico, así como postes de cableado telefónico.